Comprar en replay.com.pe es fácil y rápido. Encuentra más de 250 mil productos de las mejores marcas y recibelos en 24 horas. Porque si decimos que tu pedido llega en 24 horas, llega en 24 horas. En replay.com.pe estamos comprometidos contigo. Aplican restricciones. Más información en replay.com.pe. Creo que es oportuno recordar que en noviembre del 2020 la sorpresiva votación que alcanzó la moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra contó con el respaldo unánime de la bancada de APP. Pero efectivamente el señor Valdés que asumió la presidencia del Congreso no acompañó al presidente Merino en momentos dramáticos para la vía nacional y cedió ante la presión de la CAE, la presión mediática que había en momentos difíciles para la democracia y luego Acuña trató y aceptó su bancada que el próximo presidente del Congreso sea elegido entre los congresistas que no habían votado por la vacancia de Martín Vizcarra, que eran apenas 19. Y aceptaron esa ilegalidad. Esa ilegalidad porque no estaba establecida ninguna norma reglamentaria y no tenía sentido común. Para que el golpista Francisco Zagasti asumiera a su perfecta medida. Eso fue básicamente un golpe de estado palaciego, un golpe de estado de corredor palaciego. Entonces APP no es un partido al servicio de la democracia, sino al servicio de intereses personales de un líder discutible, moralmente discutible como César Acuña, que ha hecho de su universidad una forma de hacer política para instrumentar acciones a favor de su imperio personal. Comprar en replay.com.pe es fácil y rápido. Encuentra más de 250 mil productos de las mejores marcas y recibelos en 24 horas. Porque si decimos que tu pedido llega en 24 horas, llega en 24 horas. En replay.com.pe estamos comprometidos contigo. Aplican restricciones. Más información en replay.com.pe